Interés General Podcast. Conocé algo nuevo en 5 minutos. Login. ¿Qué es la posibilidad de que tome conciencia de sí misma? Para empezar, necesitamos entender qué son las redes neuronales. Del mismo modo que el cerebro humano se vale de la conexión entre neuronas para transmitir estímulos y aprender, el mecanismo de las redes neuronales hace posible la comunicación y el aprendizaje por parte de un modelo computacional. Con la experiencia, las neuronas van creando y reforzando ciertas conexiones para aprender algo y que quede fijo en el tejido. Parece sencillo, pero no lo es. Las redes neuronales tienen mucho que ver con matemáticas y estadística, pero no nos vamos a adentrar mucho en eso, tranquilos. Para simplificarlo, con unos parámetros dados hay una forma de combinarlos para predecir un cierto resultado. Por ejemplo, conociendo los píxeles de una imagen, habrá una forma de saber si hay números escritos para poder blurear, como pasa con el Street View de Google. ¿Qué pensabas? ¿Que los borraban uno por uno? Sin ir más lejos en el captcha, estás entrenando gratis a una inteligencia. El problema es que tenemos que saber combinar estos parámetros para que nos den resultados. Las redes neuronales son un modelo para encontrar esa combinación de parámetros y aplicarla al mismo tiempo. Encontrar la combinación que mejor se ajusta es entrenar la red neuronal. Acompáñame a ver este ejemplo. En Estados Unidos, científicos de la Universidad de Texas y Facebook crearon un modelo de inteligencia que permite panear y ubicar espacialmente un sonido mono. Intentaron reflejar la manera en que el humano escucha y lograron que el modelo detecte el movimiento de la fuente sonora en imagen y consiga ese efecto envolvente. Si tuviéramos que hacer que una inteligencia identifique el sonido del llanto de un bebé, tenemos que hacer que escuche miles de llantos de bebés. Hasta que encuentre algo en común a todos, ya sean su espectro de frecuencias, el tono o la duración. El ser humano aprende mucho más rápido estas cuestiones. Pero una máquina... El aprendizaje está en las variables que descarta. Volviendo al ejemplo del CAPTCHA. Cuando le decimos a Google que eso es un semáforo, un cartel o un auto, estamos diciendo a la inteligencia que no son números. Otro ejemplo. Un algoritmo que te ayuda a escribir novelas de ciencia ficción. ¿Cómo funciona? Se cargaron 100 novelas de los mejores exponentes del género. Estas novelas sirvieron de base para que el programa identifique el uso de reglas gramaticales, sinónimos, ayudas de estilo que enriquecen tu obra. Indefectiblemente caemos en una pregunta casi sin salida. ¿Un algoritmo puede ser fuente de creatividad? ¿Pero qué pasa si usamos una inteligencia que nos permita elegir entre distintas bases creadas al azar, cambiarles los BPL o el tono, y crear nuestra propia pieza con la ayuda de un procesador? Incluso se están desarrollando técnicas mediante redes neuronales que permiten identificar cada patrón de raza y fabricar imágenes de modelos publicitarios. La inteligencia artificial no solo llegó para cambiar nuestro presente. ¿Y quién sabe cómo? Nuestro futuro. No solo el pasado influye en el futuro. Gracias a ella podemos recuperar y mejorar el legado audiovisual que nos dejó la historia. Un claro ejemplo son las restauraciones a 4K en 60 cuadros por segundo que están apareciendo de material de relevancia pública. El documental de los hermanos Lumière, La llegada del tren a la estación, fue uno de los primeros. Se rescalan a 4K, es decir, se completaron los píxeles faltantes necesarios para rellenar un marco de tal definición y se interpolan o agregan cuadros faltantes hasta llegar a 60 cuadros por segundo. Dato para buscar en YouTube, qué mejor que ver la llegada del hombre a la luna reescalada en 4K y mejorada de 12 cuadros a 24 cuadros por segundo. Parece que fue grabado ayer. ¿Quién te dice que en un futuro, no muy lejano, se desarrolla una inteligencia artificial que recopile mi voz, entienda mis inflexiones, mis pausas, que prácticamente haga lo que quiera con mi voz y te cuente algo en 5 minutos. Interés General Podcast. Encontrarnos en Spotify, en Instagram y en interesgeneral.com.ar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!